Hola amigos, amigas, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición del último día de enero del año curso, que vamos a iniciar recordándoles a ustedes que en mi sitio elvillegas.cl hay una oferta muy especial de libros míos libros que ya tienen sus años, de distintos temas, una promoción que consiste en que si usted compra dos o más cada ejemplar le sale por 5.000, entre esos libros está este Matis Never Muy Noche, que trata de los más diversos aspectos del cine, de la experiencia de ir al cine no es una suma de películas con una crítica o un análisis mío, porque no soy especialista no soy un experto en esa materia, sino que de la experiencia del cine en todos los sentidos la experiencia del que iba al cine en el pasado, en el presente en fin, montones de cosas que tienen que ver en parte con nuestra vida nacional y con la vida de la industria cinematográfica hay capítulos sobre, desde cines en particular, que yo conocí, rotativos bastante bastante decrépitos, pasando por eventos que ocurrieron cuando se estrenó en Chile este sistema llamado Cinerama montones de cosas de los más diversos géneros relacionados con el cine Matiné, ver muy noche, que era las tres funciones típicas y clásicas de los cines del centro de la capital, en los años en que yo era cabro el libro es bien entretenido y como le digo, está si usted compra este y otro más, le sale a 5 lucas cada uno si compra 3, también a 5 lucas cada uno así es que, es una oferta que yo creo que es interesante si usted está pensando ya en qué libros va a llevar para las vacaciones en febrero algunos de ustedes salen mañana, entiendo otros saldrán a mitad de mes en fin un tema que yo les he tocado numerosas veces y que lo he examinado un poco es el de las emigraciones, inmigraciones hemos conversado acerca de que este es un fenómeno histórico de gran magnitud que realmente se toca poco en los libros de historia convencionales donde aparece la guerra, los cambios de dinastía los gobernantes, la economía, las artes pero el tema de las migraciones que es tan pero tan importante porque estamos hablando de un fenómeno que puede llegar a cambiar sustancialmente la estructura demográfica de una nación cambiar su costumbre o generar choques tremendos impactos que la sociedad no puede resistir todos habrán leído o recordarán que estudiaron si es que se estudia eso todavía en el colegio las invasiones bárbaras del imperio romano toda América, todo lo que es América Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica es el resultado de inmigraciones masivas desde Europa luego tenemos los fenómenos demográficos que resultan de la destrucción de muchas vidas por las epidemias, etc. es un tema muy importante y estamos viviendo tiempos de grandes movimientos de población inmigraciones, inmigraciones que están teniendo y van a tener efectos masivos en el caso nuestro lo que les he dicho aquí en muchas oportunidades que estas cosas no se pueden medir sobre la base de criterios buenistas de buenismo como dicen ahora porque esos son simplemente una estupidez no es cuestión de decir somos un país acogedor como dice la Sera Bachelet o como hacen otros con esa expresión o con otras palabras no existen países acogedores o no acogedores existen países desde siempre que tienen intereses que quieren mantener su identidad su frontera, su manera de ser y eso es lo normal y lo natural una inmigración masiva afecta a eso dije yo que no es lo mismo una comunidad que recibe y he puesto siempre el ejemplo de un pueblo chico donde sería más notorio una comunidad chica pongamos una ciudad como San Javier que recibe 5 haitianos no pasa nada, incluso seguramente los pobladores, los habitantes de San Javier se sentirían al día están también involucrados en esto recibir inmigrantes se sentirían modernos se sentirían acogedores, hospitalarios irían a facilitarles las cosas esos 5 haitianos sentirían que había una oportunidad para ellos manifestar su bondad su hospitalidad, etc. pero que pasa y les he dado este argumento muchas veces en vez de 5 son 50 ya empieza a generarse una situación distinta ¿qué pasa si son 500? luego 5.000 evidentemente que cambia completamente el clima se empieza a producir un rechazo a esos extranjeros que ya por su número generan espacios dentro de la ciudad propios donde el habitante aborigen el chileno en este caso se siente excluido siente que corre peligro siente que lo miran con sospecha empieza a dejar de ir a esos barrios empiezan a generarse costumbres que no eran las propias esos extranjeros empiezan a a cometer algunos de ellos por lo menos empiezan a cometer delito empiezan a suceder una serie de cosas que son desagradables que son peligrosas y entonces la relación tan acogedora tan amorosa al principio se convierte en una de hostilidad y dije eso va a suceder en Chile inevitablemente en su momento cuando se rompa se sobrepase cierto umbral o como dicen los periodistas que siempre hablan con los mismos clichés se rompió la barrera como si un número fuera una barrera es lo que está pasando en el norte y específicamente en Iquique les voy a dar algunos datos según el fiscal de Tarapacá don Raúl Arancibia los homicidios han aumentado en esa zona en un 183% el tráfico de drogas en un 42% el tráfico de inmigrantes 501% el porte de armas cortantes cuchillos etc 124% los robos con violencia 18% ¿y qué es el hecho nuevo que produjo estos aumentos de criminalidad incluso la llegada de criminalidades que no conocíamos tipos de delitos que no conocíamos como esto del secuestro y luego el asesinato del secuestrado los inmigrantes pues el porcentaje de inmigrantes que puede ser pequeño pero de un porcentaje y un porcentaje actuando sobre un número grande genera un número grande un porcentaje del 10% de 100 personas son 10 pero de un millón son 100.000 100.000 entonces está pasando que los nortinos están empezando a pasar de lo que quizá en algún momento fue una actitud hospitalaria a uno de franca hostilidad y no por nada ayer domingo en Iquique hubo una marcha una marcha de iquiqueños protestando por la situación que se está viviendo de delitos de crímenes y de otros fenómenos que nosotros los que no vivimos ahí no conocemos pero que seguramente tienen que ver con el cambio brutal de la convivencia en esas ciudades y aunque en general fue pacífica se agredió o se trató de agredir a un extranjero que la policía lo protegió podríamos decir entonces que la marcha fue esencialmente pacífica así lo dice carabinero sí pero así empiezan las cosas fueron 4.000 según carabineros los que desfilaron no es un número exorbitante pero es un número sustantivo el día de mañana van a ser 40.000 y no van a asaltar aún solamente a una persona que identificaron quizá equivocadamente como extranjero sino que van a ir como ya ha ocurrido a atacar a un sector completo de extranjeros entiendo que no es una oportunidad se les quemaron las pertenencias las ropas es un incidente que ocurrió hace un par de meses creo y esto que ocurrió en el norte va a ocurrir en otras zonas del país ¿por qué? ¿por maldad? ¿de los chilenos? no no tiene sentido catalogar moralmente hacer una sancionarlos moralmente decir que son malos chilenos que no son personas como debe ser todas esas son estupideces así funcionan los seres humanos simplemente tenemos que atendernos a cuál es la realidad en cualquier comunidad donde llega a cierto número superior a un mínimo que yo creo que debe ser del 1 o 2% no más que eso se sobrepasa esa cifra y empiezan a ser muy visibles los extranjeros empiezan a imponer primero tímidamente en algún sector en una cuadra no más después va creciendo la cosa a medida que crece el número de inmigrantes empieza a expandirse un modo de funcionar que es completamente ajeno al de los que al de los habitantes originales al de los ciudadanos de ese país de esa región y eso va a generar y genera siempre hostilidad y la hostilidad termina con hechos de sangre brutales en una escala cada vez más grande si ustedes no me creen esto les sugiero que lean un poquito de la historia europea de a ver 1850 en adelante por lo menos entre 1850 y 1900 o más incluyan la primera guerra mundial porque en la primera guerra mundial se dieron las condiciones el río revuelto para que una serie de dependencias y hostilidades étnicas entre grupos distintos que incluso cohabitaban desde hace largo tiempo en la misma zona o sea habían habían tenido más tiempo para generar acomodos mutuos y aún así hubo brutalidades que ustedes no se pueden imaginar y que en algún modo estaban anunciando lo que iba a ocurrir en Alemania con Hitler contra los judíos los gitanos los eslavos contra cualquiera que no era considerado a la altura de la raza aria ojo con estas inmigraciones ojo con políticas nacidas del buenismo que no es otra cosa que el huevonismo más bien sería de gente que luego está fuera de Chile si el país se empieza a poner feo si el país se empieza a poner agresivo si ya se empieza a ser desagradable en el país esta gente estos que predican desde un púlpito dorado se van pues ¿dónde está Michelle Bachelet? ¿está conviviendo en Iquique con los iquiqueños que están hasta aquí con la cantidad de delincuentes venezolanos que hay dándose vueltas por ahí los que atacaron a los carabineros por ejemplo no no está ahí está en una oficina en una regio oficina de las Naciones Unidas fuera de Chile ¿a dónde van o dónde van a ir los responsables de las políticas demográficas inmigratorias etcétera que se han implantado en este país no solo en el régimen de Michelle Bachelet sino que después con Sebastián Piñera son personas que tienen recursos y que en el peor de los casos se pueden ir a escribir sus memorias tranquilamente en Suiza en algún departamento caro en Manhattan en Nueva York ellos no van a sufrir ningún problema ellos se van ellos se alejan ellos incluso nos aleccionan nos dan lecciones de moral de cómo tenemos que ser los chilenos esos necios arrogantes lamentablemente en los últimos tiempos se han multiplicado y no solo se han multiplicado se han hecho hegemónicos en su discurso ocupan ahora todos los ámbitos del poder presionan atemorizan y arrinconan a los cobardones por ejemplo en el área privada está repleto de cobardes en el mundo empresarial es impresionante miren lo que le pasó al checho iran en un medio de comunicación porque en un momento dijo algo que algo así como que los empresarios tenían que sabotear al actual gobierno la expresión puede no ser muy feliz puede ser errónea puede ser discutible es discutible desde luego pero lo echaron en cinco minutos muertos de susto los ejecutivos de ese medio de comunicación de que no fueran ellos a sufrir alguna alguna venganza de parte de las buenas conciencias que abundan ahora en Chile estos seres serios de ambos sexos o de los 20 sexos que hay ahora que andan vigilando escudriñando la conducta las palabras suyas a ver si se ha salido aunque sea medio milímetro del discurso políticamente correcto de las actitudes de vida del modernismo del progresismo vivimos tiempos como eso de cacería de bruja y la cacería de bruja es estimulada por unos pocos fanáticos y materializada por muchos cobardes cobardes que temen ser blancos en la próxima ocasión y por lo tanto se suman a la patota uno lo ha visto desde cabros chicos en el colegio el matón acompañado de cinco o seis imbéciles que lo rodeaban como su claqui como sus acompañantes como sus seguidores uno lo ve hasta en las películas el cabrito matón siempre tiene un pequeño círculo que lo rodea de miedo el miedo es cosa viva como decía mi señora madre así que ojo que lo que yo predije que iba a suceder que íbamos a empezar a ver episodios de hostilidad ya están ocurriendo esto está apenas comenzando agravado esto además por la debilidad extraordinaria del actual gobierno y la debilidad aún peor que va a ser del próximo porque además van a tener razones convicciones ideológicas para debilitar aún más de lo que ya está voy a usar la palabra que corresponde la represión de los delincuentes la represión de los bandidos la represión de los combatientes la represión de todos los antisociales cualquiera que sea el nombre que se dan el próximo gobierno está para mesas de diálogo con los ladrones con los combatientes con la CAM con todo el mundo ellos van a debilitar aún más la fuerza pública así que pueden ustedes esperar que lo que va a ocurrir es que la gente va a empezar a tomarse lo que ellos consideran justicia en sus manos estas personas que desfilaron en Iquique no tomaron ninguna justicia en sus manos simplemente desfilaron pero vaya a saber uno lo que va a ocurrir en un mes en un año más con estas mismas personas que desfilaron y no las estoy culpando ni recluchando nada ellos son seres humanos que funcionan como todos los seres humanos de acuerdo a ciertos impulsos instintos posturas actitudes temperamentos y uno tiene que analizar las cosas y sobre todo adoptar políticas públicas partiendo de lo que hay de los huelles que hay como se dice y no asumiendo personajes seres habitantes ciudadanos imaginarios llenos de bondad que están dispuestos a aceptar cualquier cosa antes de continuar amigos me hago cargo del primer bloque comercial que lo inicio con el hotel Marimari un hotel que era solo 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 para extranjeros ahora está abierto al público chileno situado en la región de los lagos un hotel realmente no para usarlo como medio para pernoctar nomás es para ir a estar ahí está en una región maravillosa la región de los lagos tiene todos los servicios que usted puede imaginar el mejor personal de hotelería de Chile todo incluido en el precio que usted pague la tarifa que usted pague según la temporada incluido todo no importa cuántas veces usted consuma un producto está todo incluido no tiene que hacer ningún cheque no tiene que sacar su tarjeta de crédito su tarjeta de débito ni una cosa todo incluido es una experiencia ese hotel no es un lugar para pernoctar es un lugar para tener una experiencia de apartarse de lo desagradable que se está haciendo el mundo hoy en día en todas partes apartarse de verdad hotelmarimari.com es la dirección que ustedes tienen que entrar para solicitar una reserva para tales o cuales días y les deseo suerte porque hay mucha gente que está ya solicitando eso no es fácil encontrar cupos les aviso nomás y si usted quiere invertir en Estados Unidos ya sabe la mejor forma de hacerlo tanto si usted no sabe nada como si sabe algo la mejor forma es inviertenusa.cl una empresa chilena norteamericana que lo hace todo todo le ofrece opciones de inversión inmobiliarias por montones como la que usted está viendo a mi derecha franquicias 3.500 franquicias en promedio mantienen para que usted escoja le abren cuenta corriente o sea le abren el aparato financiero norteamericano le consiguen crédito hipotecario allá lo ayudan a constituir sociedad en Estados Unidos le consiguen visa de residencia si usted desea manejar su negocio en vivo y en directo todo en invierta en usa punto cl así se empiezan los negocios en Estados Unidos parten en inviertanusa punto cl y ahora les cuento de otra opción de inversión interesante que es magentacapital.cl esto es súper sencillo magentacapital.cl les abre una cuenta corriente online en la banca suiza yes sir en la banca suiza bueno ellos hablan alemán francés no hablan tanto inglés pero también inglés esta cuenta online usted la maneja como quiere no tiene costo en hacer esta operación con magentacapital.cl y ya usted ganó algo muy importante ganó seguridad porque nadie nadie ni superman puede meter mano en la banca suiza ahí su plata está completamente asegurada por supuesto si usted quiere puede usarla para invertir la banca suiza ustedes comprenderán están hace siglos en esto tienen muchos mecanismos de inversión seguros buenos potentes y también magentacapital tiene una inteligencia artificial que lo ayuda a hacer inversión así que ya sabe quiere que una parte de sus recursos o todo no sé estén resguardados contra viento y marea ya saben magentacapital.cl y a propósito de inglés si quiere aprender inglés para ir a invertir a Estados Unidos para ir a Suiza a ver cómo va su plata aunque lo puede hacer online desde Chile el inglés fundamental hoy en día es la coine la lengua la lengua la lengua franca para decirlo de otra forma coine en griego lengua franca en latín la lengua que todo el mundo habla que se necesita cuántas veces usted ha querido aprender inglés y ha llegado hasta por ahí nomás le recomiendo hacerse de los servicios de entrenaingles.com que se distingue de otras academias porque los profesores de inglés de esta academia son profesores de inglés saben enseñar inglés saben inglés los cursos online son el descueve esa es la palabra son espectaculares de potentes de eficaces usted va a aprender inglés cualquier consulta mande un correo a coordinación arroba entrenaingles punto com mario marcel ha sido una de las figuras protagónicas protagónicas de las últimas semanas primero porque va a manejar el ministerio de hacienda o sea como dicen los periodistas siempre tan ingeniosos y tan originales la billetera fiscal se me olvidó la otra palabra que les encanta usar el billete verde no pueden decir dólar tiene que ser el billete verde marcel dio una entrevista y dijo una serie de cosas que sería bueno que ustedes tomaran en cuenta porque al principio y todavía yo creo que está vigente se tejió alrededor de marcel una serie de ilusiones nacidas de la esperanza de que él venía poco menos que a ponerle el freno de mano al progresismo al partido comunista a la coalición gobernante etcétera a la revolución nada señores escuchen lo que dice marcel marcel dice enfáticamente lo ha dicho varias veces y lo dijo de nuevo que él quiere aportar para que se cumpla el programa de Boric y el programa de Boric incluye y eso también lo mencionó directamente la destrucción de las AFP terminar con las AFP que dijo textual abro comillas no van a estar en el corazón del sistema previsional chileno creo que les da como premio consuelo la posibilidad de que usó la palabra residual residualmente pudieran hacer algunas operaciones menores hacer algunos fondos extra que usted tenga que no están que no fueron ya tragados por ese hoyo negro que va a ser el fondo para universal donde va a desaparecer todo como en un hoyo negro entonces ahí quizás podrían todavía tener una vida arrinconados ahí él llegó a aportar para que se cumpla el proyecto de la izquierda no para demorarlo o como dicen ahora ralentizarlo no él llegó para hacer lo posible haciendo por lo tanto el ministerio de hacienda un instrumento un instrumento del gobierno y si a eso sumamos que probablemente el próximo presidente del banco central va a ser un hombre de izquierda tenemos montada la máquina que le va a ser posible a Boric o a su gobierno llegado el caso ir rompiendo las reglas que tanto le sirvieron a este país para crecer durante los años que ahora parecen francamente dorados uno lo mira con nostalgia la conceptación las reglas fiscales que el Estado no puede endeudarse más de cierta cantidad que no puede hacer esto no puede hacer lo demás allá que no puede llegar y emitirse dinero así como así que hay que controlar la inflación todas esas reglas fiscales yo no digo que se van a romper mañana pero van a quedar relativizadas ya no van a ser absolutas van a ser relativas a lo que puede pensar una Pamela Gile un Florcita Motua o un Guillermo Tellier o algún otro de estos genios deslumbrantes que piense que la gente la gente el pueblo necesita tal o cual cosa así que echemosle para adelante nomás compañero eso dijo Marcel no, no dijo echemosle para adelante pero dijo yo estuve pensando en chequearme en el Banco Central y ir al Ministerio de Hacienda como nos lo ofrecieron y decidí que el Ministerio de Hacienda es más capaz tiene más modos de aportar y eso es lo que él quiere aportar aportar dentro del esquema de Boric no fuera de él con esto no estoy diciendo que Marcel es un irresponsable que va a empezar a hacer funcionar la máquina de fabricar billetes pero ciertamente que un hombre que considera que las reglas que todas las normas que han funcionado son instrumentales para un programa que como todo programa de izquierda se basa en el gasto por un lado y los impuestos por el otro pero en este caso lo que interesa aquí es el gasto yo creo que algunos que se hicieron la esperanza van a tener que empezar a tener second shot a propósito de esta cuestión en cuanto a la no se refirió específicamente a cómo ve el detalle la reforma tributaria pero no se requiere ser un adivino ser Nostradamus para saber que la reforma tributaria va a ser para apretar más las clavijas no va a ser para aligerar la carga tributaria sino que para hacerla más pesada en el bolsillo de aquellos que son considerados personas de mayor peso económico la justicia para las izquierdas consiste en que si usted tiene más plata que otros porque trabajó más porque creó más porque es más listo porque es más inteligente porque por último tiene más raja porque tiene más talento o por último porque heredó pero usted no se lo roba a nadie esa plata entonces ya hay una especie de pecado en esto que usted tenga más que otros entonces hay que castigarlo y quitarle más ¿por qué? porque tiene más eso se ha establecido ya no solo en Chile sino en todas partes como un don en absoluto nadie piensa bueno pero ¿por qué el que tiene más tiene que dar más si todos los ciudadanos somos iguales en cuanto a las prestaciones que recibimos del Estado todos los ciudadanos estamos en la misma situación debiéramos pagar exactamente lo mismo a uno les costará más a otro les costará menos pero somos ciudadanos que tenemos todos el derecho a un solo voto tenemos derecho a enfrentar la ley de la misma manera que todos los demás pero cuando se trata de poner plata para alimentar el Estado que es insaciable entonces ahí cambia la igualdad y los que tienen más plata tienen que dar más plata ¿por qué? ¿cuál es el por qué? si usted pregunta eso le dice bueno porque tienen más plata sí pero ¿por qué? ¿por qué su calidad de ciudadanos ha crecido al punto que tiene que dar más plata que otro ciudadano que es exactamente igual que él ante la ley ante la justicia ante los tribunales ante la urna electoral ustedes dirán no pero si es odio ya se convirtió en algo odio que el que tiene más plata tiene que pagar más impuestos yo considero que eso es plausible visto desde el punto de vista de un principio de caridad uno tiene más plata entonces uno debería ser más generoso cosa que en general no ocurre los que tienen más plata son menos generosos pero podríamos decir moralmente uno podría decir si usted tiene más ayude más a los necesitados pero convertirlo en una norma siempre me ha parecido muy curioso nunca la he podido entender bien me van a perdonar y yo no lo digo porque ser un rico que paga más no lo digo porque me parece que hay algo ahí en la lógica que llevó a eso en algún momento esto no es una invención chilena desde luego esto es bastante antiguo hay algo en esa lógica que a mí no me calza bien porque un ciudadano que es igual a todos los demás ciudadanos en todos los aspectos esenciales de la vida en la sociedad hacer el servicio militar ir a la guerra si es necesario un voto por nunca etcétera pero cuando se trata de la plata hay que hay que esquilmarlo más bueno no entró en detalles Marcel volviendo al punto pero podemos suponer que evidentemente van a aumentarse todos los impuestos que se puedan hay cosas que me parecen obviamente lógicas hay entidades que ya no son personas sino que son corporaciones colectivos digamos organizaciones que por ejemplo no han pagado nunca o prácticamente nada de contribuciones en circunstancia que hay millones de personas dentro de los que me cuento que no son millonarios ni nicos y tienen que pagar una brutalidad mes a mes hay gente que hay muchos casos que han tenido que vender la casa porque ya no pueden pagar las contribuciones y hay otras grandes empresas y grandes instituciones creo que la iglesia es una de esas instituciones que tiene propiedades importantes terrenos edificios que se yo y no pagan nada con muy poco eso me parece que hay que corregirlo y luego está un tema práctico con esto de los impuestos dejando de lado el tema de si se justifica desde el punto de vista la lógica y dejando de lado el punto de vista moral si sí tienen que dar mal los ricos dejemos de lado eso ¿qué pasa en la práctica cuando a un grupo de personas que tienen más dinero que son los que crean o desarrollan empresas que son los que invierten se les empieza a apretar los tornillos ¿qué es lo que pasa? dejemos de lado las calificaciones morales se van pues o sacan su plata entonces ¿cuál es el efecto neto para la economía de un país? malo malo se ha probado esto millones de veces yo creo que están todos los libros de texto economía ¿qué es lo que ocurre cuando en una sociedad se empieza a apretarle la esclavija a los súper ricos los más o menos ricos los ricos tres cuartos que la plata se va y que las personas se van y que el país se pobrece porque además suele haber una cierta coincidencia ¿les gusta o no les gusta a los progresistas? entre los que tienen más plata y los que tienen más capacidades habilidades para hacer funcionar una sociedad son los más educados son los que tienen los que manejan las cosas esa es la realidad no es doña Juanita son los llamados ricos ricos son los que les va bien esos son los que manejan el país son los profesionales los ejecutivos me refiero a ejecutivos que ejecutan no a los pelmazos que urulan en algunas organizaciones entonces es pura pérdida para un país empezar a meter esas clavijas es como dice la vieja frase matar la gallina en los huevos de oro vamos a ver hasta qué punto las palabras de Marcel corresponden con lo que él piensa puede que esté diciendo todas estas cosas para no crearse conflicto con los talibanes de izquierda del gobierno y luego pensará bueno pero dentro del gobierno voy a hacer lo posible para que no se hagan locuras ojalá ojalá otro hecho que me llamó la atención es que un un tribunal condenó a un militar que en los días de la llamada a estallido social le disparó y terminó muerto un sujeto que venía saliendo estaba saqueando un local comercial venía con una caja en las manos el milico dijo que le pareció que era una bomba puede que haya contado un cuento de edad que se haya dado cuenta que no era una bomba sino que era mercadería pero el hecho es que era un tipo que estaba saqueando que estaba robando en medio de la confusión del estado anímico alterado de todo el mundo especialmente la policía que recibía ataques por todos lados disparó y murió ok el tribunal lo condenó a 12 años de prisión y lo inhabilitó perpetuamente o sea de por vida para cumplir cargos públicos para asumir cargos públicos como por ejemplo sería volver acerca de dinero pongamos por casa ok el hecho es que mató a alguien y está bien o sea dejémoslo hasta aquí y qué pasa con los tribunales cuando se enfrentan a personajes de la cama cuál es el rigor que emplea la justicia y la sociedad porque aquí los medios de comunicación por supuesto se van a hacer un pino con esta condena ¿no es cierto? ha sido castigado y todavía debieran haberle dado más años a este criminal fascista cuál es la actitud de la justicia de los medios de comunicación de la izquierda de los progresistas cuando se mata a alguien como ha ocurrido en las 35 personas ya o 37 en las macrozonas sur pero lo hace un combatiente ¿dónde está el rigor de la ley ahí? ¿dónde está el rigor y la indignación de los medios de comunicación de los políticos de izquierda? ninguno ahí está justificado ahí no aparecen los inspectores de derechos humanos de las Naciones Unidas ahí no aparece la señora Michelle Bachelet a golpear con una regla a los nubillos no, 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 no él este militar este era un militar no era un carabinero este militar o sea además una persona que no está como un carabinero entrenado para enfrentar estas situaciones porque de un carabinero se podría decir bueno él debió no haber usado así su arma ellos son entrenados para enfrentar situaciones en las calles y por lo tanto es culpable porque no quiso controlarse seguir las reglas de engagement que tienen pero un militar no un militar es un tipo que no está para eso que lo tiraron a la calle a actuar como un policía digamos improvisado y se enfrenta con unos tipos que vienen saliendo de un negocio y les dispara militares que quizás fueron de los que estuvieron en esos cuarteles que fueron agredidos yo no sé el caso particular de él él sí es condenado a 12 años y a todos los demás castigos y sanciones como inhabilitarlo de por vida a cualquier cargo público quizás también lo inhabilitan para votar o sea lo liquidan como si lo cancelan para usar el lenguaje de hoy como ciudadano a él sí para qué hablamos los carabineros que han sido sumariados echados del servicio que han ido a dar a prisión pero la gente la can la gente las primeras líneas los que han asesinado 37 personas los que han torturado los que han matado a gente quemando la viva no no ellos no pues ellos si llegan a caer detenidos llegan a llegar llegan a un tribunal y un problema las penas son mucho más suaves tienen derecho a hacer sus fiestas mapuches dentro de la cárcel toda clase de miramientos toda clase de miramiento eso no es justicia estimados amigos hemos llegado a un nivel de cobardía de los agentes que trabajan en la justicia a un nivel de obsecuencia que hay una palabra chilena que no voy a usar porque es muy grosera para calificar a las personas que caen en esta actitud ustedes saben cuál es impresionante qué confianza puede tener uno en estos jueces jueces que están más preocupados de estar bien con la barra brava de la izquierda con los sentimientos prevalecientes con la onda que con hacer justicia paso a otro bloque estimados amigos que lo inicio con Loping.com otra oportunidad muy interesante de negocios en este caso en el mercado inmobiliario digital usted puede convertirse en accionista a partir de una OEF y no olvide que Loping.com es la única empresa de este tipo en Chile la única empresa que tiene una Bitcoin un Bitcoin inmobiliario una Crypto Loping respaldada por muchos metros cuadrados construidos planeados o por construirse o construyéndose la moneda esta además está ajustada al IPC a la OEF es una moneda que funciona que es sólida y las oportunidades de negocios son muy interesantes porque en el mundo digital usted deja de lado un montón de intermediaciones y por lo tanto de costos comisiones y gastos extra que van sumando Loping.com yo lo invito a que entre al sitio de ello y vea todas las opciones que hay de negocios hoy en día hay que avivarse con los negocios hay que buscar estas nuevas oportunidades que están surgiendo en el mundo digital que es el futuro o sea ya es el presente de hecho y les recuerdo amigos si usted es miembro del comité de administración de un edificio o varios edificios o de un condominio están viendo el tema de quién a quién contratamos de administrador el administrador anterior se fue se enfermó o era muy mal o qué sé yo ok les recuerdo que Edifito está poniendo a su disposición un software de administración de edificios y condominios que podría permitirles a ustedes sin administrador administrar directamente su edificio su condominio o contratar al administrador y poner a su disposición este software que va a ser de ese administrador el mejor administrador que ustedes jamás hayan tenido porque este software va a estar encima de él por así decirlo recordándole todo lo que hay que hacer haciendo todos los cálculos que es necesario hacer creando bases de datos todo todo lo vinculado con la administración del edificio ya no va a depender de la memoria del administrador de la memoria de alguien del comité de administración yo sé lo complicado que es administrar edificios las muchas cosas que pueden quedar pendientes que no se hacen bien mantención de los asesores mantención de la bomba de agua que sube el agua al último piso la mantención de los jardines la limpieza el tema de la basura los gastos comunes millones de cosas todas manejadas perfectamente con este software que está siendo usado en miles de edificios en América Latina edificios estimados amigos y vamos a otra oportunidad de inversiones muy interesante y que además está asociada a una oportunidad para cambiar para cambiar su vida porque usted podría irse a vivir a Portugal la cámara chileno-portuguesa está presentando este proyecto esta iniciativa del gobierno portugués para que si usted quiere invertir en grande con un mínimo de 280 mil euros lo haga y obtenga una serie de beneficios entre ellos lo más importante la Golden Visa que le permite ser prácticamente un ciudadano portugués sin serlo le permite residir en Portugal con toda su familia todo el tiempo que quiera con que tan solo usted se haya dado una vuelta de una semana por Portugal y luego puede ir con toda su familia a hacer inversiones y hay otros beneficios que son tantos que yo le sugiero que entre al sitio que ustedes están viendo aquí goldenvisaportugal.cl y los averigüen y si les tinca si están pensando en grande hace rato de invertir fuera de Chile en un país como Portugal tranquilo y muy bonito donde se puede vivir muy bien pero súper bien además vivir en Portugal es vivir en Europa en el fondo usted se puede mover por toda Europa si está pensando en grande entre aquí y vea más detalles y si tiene algún problema legal Salinas y Ojeda problemas civiles temas civiles divorcios tuición de los hijos herencias contratos todas esas cosas con Salinas y Ojeda especialistas con una altísima tasa de éxitos legales porque son especialistas donde los ubica salinayojeda.cl José Miguel Insulza del cual he hablado en varias oportunidades un hombre muy acomodaticio digamos las cosas por su nombre desde siempre ahora que está viejo más todavía lo entiendo lo entiendo sí uno ya no quiere no quiere más guerra como se dice está muy contento y dice que el PS está muy contento porque va a ser va a ser un partido de gobierno de Fentón esto no es meramente que va a estar en el segundo círculo concéntrico en el tercero que va a tener un ministro o dos pero no va a poder participar en las reuniones de la mesa política del gobierno junto con el ministro del interior o la ministra del interior no no vamos a ser parte del gobierno dice le faltó decir si le gusta quien le guste ok por supuesto que están contentos en el partido socialista está contento Insulza que es un hombre que siempre quiere estar adentro nunca afuera él mismo dijo me habría encantado me habría gustado yo era muy partidario que también la DC fuera parte o sea de todo el mundo pero no la DC es de los que se quedaron fuera de Fentón están pagando sus pecados y van a seguir pagándolo dijo además que le parecía bien que hay que hay que sentarse a la mesa con la cama no hago más juicio yo sobre el particular no sé lo que pensará la cama de sentarse en la mesa no con Insulza necesariamente pero con gente parecida a Insulza con gente con Boris con gente del gobierno con Ixchiaziche yo no sé en qué está no he visto ninguna negación en los últimos minutos o días en que se refieran a esta invitación de ir a una mesa a hablar con el gobierno para que el gobierno pueda firmar el acta de rendición supongo yo y abrir una embajada en el territorio mapuche pero Insulza que no quiere guerra que no quiere disparos que no quiere violencia pero va a seguir teniéndola porque no se domestica a los cocodrilos tirándole una bandeja con carne pero por el momento hay que ir pateando el tarro y Insulza es un pateador de tarro excelso yo lo he mencionado aquí a pesar de que ya no tiene gran importancia política porque sí tiene gran importancia representativa es un buen ilustrador es una buena ilustración de lo que hay en la mente en el corazón en el espíritu de mucha gente de su generación de sus abro comillas sensibilidades políticas que lo único que quieren en la vida y hace rato es apitutarse estar tranquilito con los bienes que han acumulado a lo largo de sus carreras políticas de una manera o de otra y que no los jodan y si podemos estar en el gobierno para juntar otros pocos otros pocos fondos de retiro mejor todavía pero sobre todo no vengan a no vengan a meterse ancho no metan al zorro el gallinero que esté todo tranquilo que se produzcan las sesiones territoriales que se produzca todo lo que sea necesario pero que no me jodan mientras yo esté respirando en este planeta bien insulsa un aplauso para José Miguel insulsa gran político del acomodamiento como tantos como tanto como casi todo mientras tanto quiero mencionar a una persona que no noté su nombre porque en realidad me importa repoco el nombre de estos personajes van y vienen el nuevo el que va a ser el ministro de obras públicas del gobierno Boric cantifreo lo lindo bueno es el lenguaje es la semántica del progresismo del cantifreo entonces a propósito de su visión de las obras públicas dijo las obras públicas tienen que entregar dignidad a las personas o sea perdón a ver ¿cómo es esto? ¿en qué sentido un camino o construir un puente entrega una entrega de dignidad que tiene que ver la dignidad de las personas con un puente? no sé tienen que entregar dignidad a las personas al entorno tienen que entregarle dignidad al entorno para que no reclamen el entorno cuidar el medio ambiente no podía afectar y luego dijo siguiendo con el cantifreo bueno si miramos las intervenciones de manera integral hombre pues no señor considerando los requisitos de movilidad la sensibilidad ambiental el cuidado de los entornos y el impacto de las ciudadanías tenemos que abrirnos a los espacios de cruce a los espacios de cruce ¿y qué son los espacios de cruce? ¿de qué está hablando este hombre? y todo esto a propósito que le preguntaron del ferrocarril Santiago Valparaíso y respecto a eso siguiendo con el cantifreo dijo ay pues ¿por qué creo? pues no señor que hay que tener no, no, no una voluntad distinta para darle prioridad voluntad distinta ¿qué? yo le voy a decir en qué está pensando este caballero y muchos del gobierno está pensando en no pensar simplemente en términos de costo-beneficio que es el criterio el criterio para una obra pública que cuesta dinero que es de todos los ciudadanos y cuando no se piensa en términos de costo-beneficio todas estas cantinfladas son una vergüenza si ustedes examinan lo que pasó en España cuando estaba gobernando con la izquierda con el Partido Popular que se dio con todo ese movimiento entre el año 95 y el año 2016 y usando más o menos el mismo lenguaje de este futuro ministro de obras públicas para determinar el criterio con el cual se iban a hacer obras públicas en España repito con este criterio se llevaron a cabo obras públicas ruinosas del orden de los 96.800 millones de dólares yo les sugiero que vean porque llega a ser divertido pueden encontrar en YouTube pueden encontrar en Google obras públicas que fueron un fracaso en España en estos años y van a haber cosas que ustedes creen que son de una película de los tres chiflados aeropuertos en los que no aterrizan y despegan ni un solo avión estaciones ferroviarias en que el tren no se detiene porque no hay ni una persona en el andén esperando sistemas por ejemplo un proyecto que se llamaba la ciudad de la justicia iban a ser una docena de edificios donde se iban a juntar todos los organismos relacionados con la justicia de España se gastaron miles de millones de dólares que no se sabe a dónde se fueron porque se construyó un edificio que está vacío carreteras que salían de Madrid lo que se llamó el radial cuatro salidas para desatochar el tránsito vean las fotos de las carreteras vacías esas son los resultados y hay más hay montones de ejemplos de lo que pasó en España cuando se reemplazó el criterio lógico de costo-beneficio que significa calcular esas dos cosas se lo reemplazó por lo que este caballero llama los cruces los espacios de cruces el cuidado de los entornos los requisitos de esto y de lo de más allá como llama la dignidad de las personas seguramente que los españoles hablaban algo parecido y mirada de ustedes 96.800 millones de dólares los cuales por supuesto una cantidad importantísima se fue en coimas corrupción robo ¿se acuerdan ustedes del proyecto aquí en Chile Ricardo Lago el tren al sur para restituir el tren hasta el sur 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 ¿qué pasó con eso? ¿se acuerdan? todo lo que ocurrió todo lo que se robaron la como quedaron las estaciones que se construyeron vayan a verla déjenme una vueltecita ¿qué pasó con el proyecto del tren al sur de Ricardo Lagos? a mí me encantan los trenes por supuesto como viejo que soy pero antes si yo estuviera a cargo de un proyecto como este primero debería vamos a tener pasajeros y carga que justifique el de tremendo costo que significa hacer andar un tren pues un tren no es meramente la locomotora y los carritos es el tendido férreo el sistema eléctrico el sistema de control el personal la mantención de las vías es una logística impresionante no es meramente un camión que usted le echa la carga y parte por una carretera que ya está hecha paga su paga el peaje y llega con la carga no esto es mucho más costoso y por lo tanto se justifica si los beneficios son importantes también como mínimo sacar el costo como mínimo estar casi parejo con el costo ¿por qué creen ustedes que se fue el diablo la vieja empresa la gloriosa ilustre empresa ferrocaril del estado de Chile del pasado? porque lo que costaba mantener un kilómetro de vea férrea en términos de personal que se acumulaba y se acumulaba además porque era una empresa estatal así que cada nueva administración metía más gente los costos los robos la ineficiencia en fin costaba varias veces más de lo que podía entrar a ferrocarriles por cargo por pasajero entonces no puede venir un ministro a decir hablar de cantinfleramente de la dignidad de las personas quiere hablar de la dignidad de las personas piensa en los impuestos que pagan las personas y cómo uno mantiene la dignidad cuando están tirando a la basura los impuestos que uno ha pagado no me venga con la dignidad denos cifras que demuestren que un tren a Santiago del Paraíso sería beneficioso no en generalidades vagas del entorno de la dignidad del medio ambiente no den los números den los números cuántas personas menos enfermas por contaminación ya gracias a que van a haber menos camiones circulando con un tren cuánto gas producen esos camiones cuál es la incidencia en personas que se enferman con enfermedades broncopulmonares cuánto cuesta es un hospital cálculos cálculos den los cálculos no nos venga con mala poesía señor futuro ministro de obras públicas continúo amigos con compre oro ya saben oro en muchas formas ahora no solo en lo que yo les he mostrado este lingote chiquitito de 10 gramos de oro hay otros formatos 100 gramos 500 gramos lo mismo con el lingote de plata que les he mostrado tantas veces hay otros formatos más chicos más grandes hay monedas de oro que tienen distintas procedencias todo certificado en algunos casos dos veces y fuera de eso tiene usted ahora otra opción más no recibir en sus manos esto si usted no quiere tenerlo en su casa por ejemplo tiene miedo que lo asalten o algo así usted lo puede dejar en la bóveda de nivel bancario de grado bancario que tiene la compreoro.cl pero además no es solamente una presencia virtual suya es su oro ahí usted en cualquier momento va a la bóveda y lo retira y se lo lleva en su mano si quiere no es una propiedad virtual de un oro que usted nunca va a tocar usted lo puede ir a tocar usted lo puede ir a sacar todas las ventajas en compreoro.cl amigos entre en el sitio y averigua en más detalles continúo con Hey el corredor más rápido de Chile propiedad inmobiliaria si usted quiere hacer un negocio como alguno de los que le he mencionado pero necesita vender algo para eso lo más rápido posible Hey SMF ya sabe un una un barniz que le da brillo a la piedra pizarra la deja mucho más bonita y la deja protegida SMF especialista en toda clase de productos para embellecer proteger suelos paredes etc y este es uno de ellos continúo con conserva tu plan servicios legales para bajar el precio de los planes conserva tu plan punto CL cuando le llegue la próxima vez que le llegue un anuncio que le van a subir su plan en la ISAPRE póngase primero que nada en contacto con ellos a usted no le cuesta un peso y puede ser que usted salga ganando que no le van a subir el precio de su plan han habido ya más de 400 éxitos legales yo creo que me quedo corto esto fue cuando me pasaron esto deben ir mucho más de quizás cerca de los 500 ya éxitos legales tengo aquí el caso ruso que le he estado hablando en varios programas de la situación que se está viviendo en entre Ucrania y Rusia yo les he dicho varias veces que esto no es un tema que puede durar años meses ni siquiera muchas semanas que es un tema de días que la tensión es muy fuerte yo creo que hay una posibilidad que se solucione pronto o que si no es conflicto militar en algún grado porque hay varias indicaciones que Occidente va a repetir lo que hizo Occidente en 1939 con Polonia o sea se ladra mucho pero se hace poco en 1939 cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre los ingleses y los franceses que habían habían jurado que esta vez sí que no le iban a aguantar más abusos a Hitler que esta vez le iban a declarar la guerra si Alemania entraba a Polonia y efectivamente después de muchas vacilaciones y angustias espirituales le declararon la guerra pero no movieron un dedo fue puro bla bla ahí se dio inicio a lo que después se llamó The Funny World los ingleses y los franceses la troll guerre la guerra de payasería de broma de que no existe no movieron un soldado los franceses no movieron un metro sus soldados hacia Alemania para quererle un segundo frente y complicarle la vida se quedaron en sus mal preparadas líneas de trincheras no hicieron nada los ingleses no hicieron nada nadie ni hizo nada estamos viendo lo mismo con Ucrania les mandan armas hacen declaraciones que los vamos a castigar que les vamos a dejar la crema en la economía pero varias declaraciones ahora de una funcionaria del gobierno británico las actitudes y las posturas y otros dichos de personeros de Estados Unidos y de otras partes señalan que no van a luchar si los rusos invadan un vado en Ucrania los demás Inglaterra Francia etcétera van a luchar hasta la última gota de sangre de los ucranianos no de ellos no van a mover un dedo están preparados para que los rusos invadan Ucrania para que se apoderen de la mitad o toda Ucrania para que impongan un gobierno títere ruso al estilo de la Unión Soviética a la cual parece estar volviendo Rusia al estilo de la Unión Soviética y van a ver reclamos y van a ver amenazas y van a ver unas cuantas sanciones de repente le van a quitar su tarjeta de crédito a Putin y nada más eso es lo que parece hasta ahora puras declaraciones cero acción es cierto que les están mandando armas los ingleses y los franceses habrían hecho lo mismo con Polonia si hubieran podido geográficamente hacerlo pero no podían geográficamente así que se quedaron sin mandar nada más que sus buenos deseos eso fue todo lo que hicieron ingleses y franceses no movieron un dedo traicionaron a Polonia como habían traicionado ya Chicoslovaquia ¿qué resultó de eso? ya saben la segunda guerra mundial lo pagaron caro la cobardía al final se paga cara y si Rusia se mete en Ucrania a la fuerza y hay realmente hay un derramamiento de sangre cataclímico lo va a pagar caro Europa lo van a pagar caro los alemanes que ni siquiera lo único que han mandado son cascos ni siquiera han permitido pasar armas ni siquiera eso porque tienen un negocio con el gas de los rusos no sé y qué otros factores psicológicos que operan ahora en la mente alemana todos van a pagar caro estas cobardías estos miedos estas vacilaciones ante el oso ruso que ha despertado aparentemente vamos a ver y les quiero recordar amigos notariospress.cl yo sé que usted tiene que hacer papeles notariales tarde o temprano todo nos toca una vez al año siquiera y una lata porque uno tiene que estar cinco horas metido en la notaría ahora usted con notariospress.cl lo hace en un minuto en uno, dos, tres minutos llena los papeles en el programa en el sitio notariospress.cl y después tiene que ir a la notaría a recoger el papel nomás y a firmarlo frente al funcionario o sea un tema de unos pocos minutos en vez de unas cuantas horas notariospress.cl no olviden los ajedreces las cajas de ajedrez que los están esperando en espacioajedrez.com no olviden lo que les he dicho sobre los niños se lo he dicho muchas veces tómeselo en serio esta es la oportunidad con un regalo tan simple como ese de cambiarle la vida a un niño y no olviden miclimo.com amigos la mejor climatización de Chile comprobado garantizado con premios internacionales todo una climatización que funciona en invierno en verano en toda época conectada a internet usted puede hacer funcionar los aparatos o apagarlos desde otro país filtro de aire incorporado gasto de electricidad mínimo ni se nota perfecto y usted está con el clima que quiere en su casa o en su oficina hoy día no les voy a mostrar libros estoy no tenía nada en mente claro que les pueda servir a ustedes y yo como les he dicho muchas veces no me gusta sacar cualquier libro al azar y decirle este libro este libro es el que tienen que ustedes leer porque a mí me gusta hacer las cosas prolijamente lo más que puedo y eso significa que tengo que releer el libro por lo menos algo ver las notas que yo mismo metíba adentro y pensar luego si les va a interesar a ustedes tengo que pensar en el público en general y no en dos o tres personas y eso significa tiempo y hoy día no lo hice porque tenía otras cosas en mente y además el programa se ha alargado mucho eso sería todo estimados amigos nos estamos viendo mañana